Hola a todos, damas y caballeros Acabo de encender de nuevo el juego de Stalker Call of Chernobyl Y me he dado cuenta de que Al parecer no guardo la partida que estaba tratando de guardar Del jugador anterior, del personaje con el que estábamos jugando Así que perdimos todo lo que habíamos hecho en la jugada anterior Así que por lo tanto no vamos a escoger Iron Man Mode Para que no se nos borre la partida De esa manera podemos jugar tranquilamente No se nos van a borrar los datos Me imagino que habrá sido por eso Espero que haya sido por eso Entonces Vamos a escoger de nuevo una partida aleatoria Una facción aleatoria Para empezar a jugar bandidos de nuevo Ay Dios mío Tuvimos una experiencia un poco maluca con los bandidos Pero bueno, supongo que Podemos hacer que funcione esta vez Empecemos Va a tener que estar guardando la partida Entonces Ahora La regla es si muero Borro la partida Y van a ver como la borro Van a tener que ver como la borro Porque Son las reglas Damas y caballeros Son las reglas Es una sola vida por personaje Así la cosa es más Intensa Y añade tensión Tensión al juego Y probablemente no vamos a durar nada En este Playthrough Ok Que empiece la pintura Y empezamos de nuevo Donde empezamos la última vez Mierda Déjà vu Es que no Los bandidos no empiezan en ningún otro lugar Ok Bueno Tenemos una metralleta Por lo menos Esta vez es una MP5 Creo que esto es una MP5 MP5 Si señor O sea algo de armas Por lo menos Bueno Supongo que Aunque vamos a tener que Volver a Ok Bueno Entonces Hola Como están señores Bienvenidos Una vez más Al mundo de Stalker En el mismo lugar Donde empezamos la última vez A ver si morimos rápidamente A la nada Que está haciendo este mal allá No va a ver Hola ¿Estás haciendo algo? Estás construyendo Ah Estás haciendo una fogata ¿Cómo estás amigo? Bien Me alegra mucho Bueno Supongo que Necesitamos conseguir Primero que todo Un kit de Antirradiación Vamos a ir A ver si de pronto Aquí nos pueden vender uno A ver A ver A ver Hola Ydi Bugru По ушам Катайse А мои Не казенные Y tú ¿Me puedes vender algo Amigo? No Y tú ¿Tú eres el jefe? So всеми вопросами Вали к Bugru ¿Dónde está el jefe Entonces? ¿Es vos? Mierda ¿Dónde está el jefe? Necesito comprar ¿Dónde está el jefe? Mapa No Aquí no se ve nada ¿Dónde está el jefe? No lo veo ¿Cuáles son mis objetivos? Encuéntrate Consultan Desactiva El freidor De cerebros Muy bien Creo que eso No lo podemos hacer En este momento Ok Si el jefe no está aquí ¿Dónde podrá estar el jefe? Necesito comprar ¿Saben? Creo que Soy un bandido Después de todo Y los bandidos No tenemos Un código Vamos a hacer una cosa Primero Antes que nada Creo que aquí hay alguien Vamos a ver Quien está ahí Oh Ahí está el jefe ¿Tú eres el jefe? Doctor Bien Bienvenido Stalker Strelok Creo que me ha confundido Señor Creo que tiene alguna información Sobre la zona ¿Confundido? Oh Probablemente tengo información Que buscas Pero Quiero algo A cambio de ella Claro ¿Qué podría ser? La zona ha sido Tomada Ha tomado bastante daño En los últimos años Así que Uso mis días finales Aquí Donde todavía Está tranquilo Me encantaría Volver a encontrar Mis viejos amigos De nuevo Me da miedo Me da miedo de que Strelok Y Gia Puedan estar muertos Pero Me gustaría Volver a hablar Con Fang Y Ghost Cuando todavía Haya tiempo Si puedes encontrarlos Y traerlos aquí Lo apreciaría Bastante ¿Cuánto tiempo Has vivido aquí? Fang Y Ghost Eran legendarios Stalkers Pero Están muertos Hace mucho Fang Había sido Matado por un mercenario Llamado Scar En las Bueno En fin Yo no tengo idea De que Está pasando aquí Vamos a darle Ok Ok Ah Entonces Nueva misión El hotel Policia Por favor No te vayas Tengo una Llave Gracias Ok Vamos a ver Si me puedes vender Porque No me dejas bajar Ok Vamos a volver A tratar de Que no me dejas bajar Hasta Donde Está Esto Ok Ah Dame un segundito Ok Ahora si puedo bajar Disculpen por eso Ah No tienes nada Este viejo Mal Bueno Vamos a ver Que podemos comprar Aquí Tengo una llave Tengo que ir a un hotel En ese hotel Encontraré algo No me vas a vender No me vas a vender Este viejo No tiene nada Al parecer Entonces Como soy un bandido Vamos a esperar Un segundo Y los bandidos Y los bandidos No tenemos honor Ok Vas a sacar un arma Vas a sacar un arma Muy bien Quieto pues ¿Qué estás haciendo? Ah 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah Dios mío Idiota Nadie me quería vender Lo siento Vamos a quitarle Todo a este cuerpo No me miren así Demonios Son bandidos también Harían lo mismo Muy bien Tengo Eh Cosas Vamos a ver ¿Qué tenía este viejo Loco? Oh ¿Qué es esto? Las notas del doctor Oh Interesante Y Una Metralleta Ok Vamos a cogerlo todo Eh Creo que no necesito Esta acá 47 Este me sirve No Por el momento ¿Cuál es mejor? Esta o esta Démoslo así Ah ¿Tenemos alguna cosa Antirradiación? Nada Vodka Siquiera No tenemos ni ¿Qué es esto? Espera un momento Vinca Una Estrevalente Me sirve para El asangrado Ok Y tengo un PDA Eso con eso Me puedo Lo puedo vender Por dinero Ninguno de ellos Tiene dinero Metido encima Nada Que cosa tan estúpida Muy bien Bueno Mate A los Mandidos de aquí Eh Vamos a cambiar de arma Este rifle No es lo mejor Que tenemos Este es mejor Y Pongo por aquí Y pongamos esto Por aquí Y pongamos Esto ya lo tenemos Y esto ya lo tenemos Y esto Lo podemos usar aquí No Tengo granadas Me imagino que Para algo servirán Ustedes vieron Que no me iban a vender Nada Bueno Entonces la primera vez Tuvimos problemas Para salir de aquí Ah Aquí hay un camino ¿A dónde va? A la group Vamos a tratar De coger ese camino ¿Qué es eso? Un helicóptero No me gustan los helicópteros Mucho menos siendo un bandido Aquí me van a disparar De un momento a otro Los helicópteros Así que Empezamos a pensar Para dónde cogemos Ustedes se metieron Con un bandido Señores Lo siento Me tocó un bandido Estoy siguiendo el personaje Voy por aquí Es un poco lineal Todo Muy bien Por aquí me puedo ir Ok Vamos a tratar De no meternos Por los ríos Ese helicóptero No me gusta Para nada No me gusta Vamos A ver Aquí hay una cerca Que no me deja pasar Al otro lado Del río Y aquí hay Un bote de basura No Ok Allá Allá hay algo ¿Qué es eso? Muy bien Es una cabaña Ese es el peor lugar Para haber aparecido En este mapa No Vamos a dar la vuelta Por aquí A la izquierda No No puedo dar la vuelta Por aquí ¿Y si me meto Por el río? No Pasemos rápido El río Pasemos rápido El río Pasemos rápido El río No me quiero morir Ok Ok No veo nada Pasemos allá Rápido No hay tiempo 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 Muy bien El río Directamente hacia acá Peligro Ok Creo que hay enemigos En esta zona Vamos a Por no me disparen Sentí Ok Más enemigos Vamos a tener que entrar Oh demonios Detesto Este tipo de misiones Con mi ayuda Que me recupere la vida Esperemos que estos Señores Respetables Tengan Algo De comida De Antirradiación En sus Inventarios Porque hablar con ellos Va a ser imposible Sinceramente Ay Mierda Muy bien Hay varios Vi tres Si no estoy mal No tenemos mucho tiempo Por lo que tengo que irme A toda Muy bien Esperemos que no pase nada malo Ok Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh Mierda Ahí están Mierda Ya los vi Ok Come Come Esto te ayuda No, 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 no Ah, no Vamos a sobrevivir Muy bien Otro personaje muerto Ok Otra vez Nuestro bandido No, no, no Era nuestro destino Ser bandidos Otra Dios mío Otra vez Somos bandidos Ok Otra vez Empecemos Dios Ojalá no aparezca en el mismo lugar Ya saben cómo funciona la mecánica de los bandidos Espero No se enojen Simplemente Es parte del personaje Hay que matarnos a todos A todos Desde que no se vuelva a crashear Cuando iba a crear el otro personaje Que era un ecologista Se crasheó el juego Se fue Se desapareció Todo Pero no perdí la grabación Gracias al cielo Al menos eso creo Y sí señores Aparecimos en el mismo lugar ¿Qué es esto? Un vidrio Muy bien Ah, qué Huevona Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Bueno, ese man No olvidó aparecer Ese viejito Hola Hola Ay, Dios mío Bueno Tú Tú Me vas a dar algo Tú Tienes para vender Muy bien Tú Ok Algún trabajo Quieras Trade Tienes vodka Bueno Eso es una Eso es una ayuda Te voy a comprar el vodka Gracias Ok Y Algún trabajo que necesites que haga Aunque Sino sincero Vamos a esperar a que vuelva este amiguito ¿Cómo puedo tirar yo granadas? ¿Lo pongo aquí? No Ah ¿Lo pongo por aquí? Ah, no, no, no Ya me acordé cómo Hay un botón Para seleccionar las granadas No 8 9 4 Ahí está Ok Señores Lo siento Pero se acabó ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Ay, no es mi destino Una vez más Es muy triste Granadas para hacer daño Malditas Ok Otra vez Mercenario Por fin Algo bueno Empecemos como Mercenario Localización Aleatoria Vamos a ver dónde empezamos Ah, qué tristeza Me di cuenta En el gameplay en inglés Que los mercenarios Son los que tienen mejor Los que tienen mejor Punto de inicio De todos Tienen Cerca Tienda de armas Tienen Compañeros que les ayudan Yo solamente tenía Tres putos bandidos ahí Pero bueno Vamos a ver ¿Cómo nos va? Empecemos Ok ¿Dónde estamos? Hola ¿Cómo estás? ¡Oh! Gracias Cosas Oh Oh sí Oh sí Nene Tengo una Metralladora Muy bien Tengo mis Ballers Tengo algo más Por aquí Nada Oh, ok Hay otra cosa Que se me había olvidado Poner Y es que Había puesto Población Vamos a ponerle Población De uno A los mutantes Y a los stalkers Para que sea un poquito más Complicado Y más chévere El juego Ok Vamos a ver Vamos a ver si funciona Y vamos a ver Cómo nos va Para que haya más eventos Para que no sea tan lento Para que en el mapa Se parezcan más enemigos Más amigos Etcétera Bueno Supongo que Tengo que hablar contigo Qué más Algún trabajo Que se necesite hacer Reportes de una actividad enemiga En la zona aledaña Y nuestro Escuadrón Está Tiene misión De enfrentarse Silencio Estoy buscando Alguien que se Vaya adelante En preparación De un asalto Yo lo haré Ok Vamos a ver Qué me puedes vender Ah Vodka Vendajes Pan Dame todo Gracias Ok Gracias Entonces Primero que todo El vodka Se pone el vodka De primero Vodkis Muy bien Pediremos una ayuda Táctica Manotas Para saber Qué podemos hacer aquí Manotas Me escuchas Sí Cato Te escucho Muy bien Manotas Qué sería La recomendación Más apropiada Para terminar Esta misión Sin morir Corre desnudo Cato Corre desnudo Por todo Chernobyl Manotas Eso no es Una buena recomendación Para nadie En ninguna situación Excepto En la playa nudista O Ok Estoy escuchando Disparos Manotas Vamos a tener que hablar Después Vamos a ver Qué hay por aquí Zombie Satón Cerca de Viejo barco Vamos a ver Qué podemos ver Por ahí Si lo vemos Debería parar La linterna Probablemente No me gusta Es que a veces Se para el juego Escucho Cosas a mi alrededor Extrañas Un zombie Yo no veo ningún zombie Por aquí Puedo prender esta fogata Está apagada Pero está prendida Ok Hay algo raro En este lugar No me gusta No me gusta Para nada Pero Sigamos De pronto Simplemente Es mi imaginación Vamos a ver Qué hay allá Nada Absolutamente Nada Hay una caja En medio Del piso Ok Acabo de detectar Un enemigo Eso sí lo sé Cuando suena así Es porque hay un enemigo O algo cerca Ok Allá ¿Qué es eso? Perros Hay perros No me gustan los perros No estos En general Sí me gustan Pero estos no Vamos a tratar De evadirlos Y habrá algo Más abajo Vamos Bueno El barco Está aquí Vamos a Investigar ¿Por qué no? Vamos a tirar Porque me mato De pronto Si me tiro Escucho Sonidos Muy bien Me gustan Estos perros Si hay que matarlos Los matamos Pero igual Somos solo perros Vamos Aquí no hay Ninguna animalía Nada Muy bien Ok Aquí adentro Nada Ok ¿Quién eres tú? Un enemigo Ok Hay uno Hay uno solo No hay sino uno Te moriste Ok Se ha armado La balacera Muy bien Vamos a matar Algunos Pendejos Nadie por aquí Nadie por aquí Escucho rugidos Creo que este lugar Está testado Enemigos No sé por qué Se me hace que sí Ok Con cuidado Con cuidado Con la linterna Ok 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 Lindo perrito Lindo perrito Tiene mucha vida Vámonos de aquí No sé Qué putas fue eso Pero no me gustó Tiene mucha vida Ok Ok Cuidado Con cuidado Se los comió a todos Esa bicho Se los comió a todos Si abro esta puerta ¿Qué pasa? Ok Hay que matarlo De una otra manera Porque Esa cosa Me va a matar a mí Si no lo hago yo Y creo que la mejor forma De matarlo Ya sé cuál es Vamos a tratar De acercarnos Con sigilo Una granada No, 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 no Tranquilo No, no hay nadie aquí Tranquilo Tranquilo No pasa nada Soy solo un amigo Un amigo Tranquilo Tranquilo No pasa absolutamente nada Solo quiero ser tu amigo Tengo comida Tengo comida No te preocupes No Ah, son mis pasos Muy bien Esta granada hace mucho daño Así que Adentro Hijo de puta Muy bien Así que Adentro Hijo de puta Ah, qué tristeza No quiero rendirme Una vez más Ah, maldito juego Ahora quién nos toca Tururú, tururú, tururú Mercenario Una vez más No, ya jugamos Mercenario Otra vez Loner Loner Juguemos como Loner Ah, qué rabia Juego más difícil Maldito juego Tan difícil Muy bien ¿Dónde estamos? ¿Y qué tenemos? Pistola Y energía Bebida energizante Me sirve No, pongámosla por aquí No, pongámosla salchicha Por aquí ¿Cuál es la salchicha? Hombre Ok, se oyen muchas Cosas por ahí cerquita ¿Cuánto dinero tenemos? 300 Ay, Dios mío Estamos desesperados Del que nos trajo Tenemos alguien Que nos dé misiones Por aquí A ver Tú ¿Qué pasa? No, que te quito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Están matando Bichos Hola Bueno Vamos a ver ¿Qué nos dice el jefe? Por aquí Tú eres el jefe, ¿cierto? Hola, jefe ¿Algún trabajo que necesites que haga? ¿Encontrar un nuevo rifle? No, gracias Lo siento Pero no sé qué para estos jueguitos Quiero misiones más Que sean más fáciles de dirigir Por Dios Ok Ok Hay guerra De pronto encontramos algún objeto De alguien que muera Vamos Hay un helicóptero Disparando Aparecer Alguien está disparando Ahí como Yo vengo de aquí, ¿cierto? Y aquí hay otra cosa Detrás de mí O sea, que puedo Mirar ¿Qué hay ahí? En ese edificio Los edificios son más agradables Que la naturaleza En este juego Hasta donde he visto No me muerto Ningún edificio Solo el Puto mundo afuera Vamos a ver Alguna anomalía La contaminante está presente No No, 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 no No, yo no existo 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 No, no, tranquilo Yo no existo Yo no me has visto Soy solo una planta Fotosíntesis 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 Ahí viene Idiota Bueno Quieto, 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 quieto Fotosíntesis Fotosíntesis No me dejes a hacer nada Te disparo Como real Te vais volando las Putas a veces En una pistola Ay, este puto helicóptero Me está Es como Asustando Pero sin peligro No hay recompensa Saben lo que dicen Ok Música Y me están disparando Me están disparando Oficialmente me están disparando No No Por este lado no me voy a meter ¿Qué río que hay? Siguiente nivel Vámonos por aquí ¿Qué más perdemos? Ok Una misión acaba de cubrir Hay emisiones Ah, ay Dios mío Yo pensé que las habían quitado Ok, bueno ¿Dónde putas estamos aquí? Estamos en un lugar cerrado Y Ah Una ¡Li! Ok Yo no me voy a meter ahí Por el momento ¿Qué habrá abajo? Este lugar no me gusta para nada Otra anomalía ¿Qué tipo de anomalía eres? Sé que tirando esto Puedo saber más o menos ¿Qué pasa? No me gustaría entrar ahí Vamos a ver Si puedo encontrar Otra forma de Moverme por estos lares ¿Aquí hay algo Que me indique No, estoy simplemente en un mapa interno Ok Muy bien Es una anomalía Mierda Oh, ¿cuánto es aquí? No, 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 no Tranquilo Tranquilo Será que me meto por el otro lado ¿Qué tenemos que nos proteja Contra esa cosa? Veamos Yo tenía aquí unas pastillas Protección anti la radiación Usémoslas Ya, bien Tengo protección Vamos a ver si no me hace nada Ok No me hizo nada Estoy mareado No, no, no Calmado Calmado Mono Calmado No pasa nada Mono Relax No pasa nada Déjeme en paz Déjeme Déjeme en paz Déjeme en paz Déjeme en paz Ok No fue buena idea Subir Ahí Bájala Ahí Por el momento ¡Ay, se suelito! ¡Ay, se suelito! Ya sabemos que se suben Mierda Este juego es demasiado difícil Bueno, damas y caballeros Esto han sido los intentos de Kato Por tratar de sobrevivir en la zona Espero les haya gustado En el próximo episodio Vamos a matar a todos los seres vivos Que hay en la zona Con una sola pistola No olviden suscribirse Y darle favoritos Comentar Y nos veremos en el próximo episodio Y esperemos no morir de nuevo Y como es costumbre Borraremos esto Adiós Personaje Hasta la próxima